Importante decomiso de drogas en Ecuador. Unas cinco toneladas de cocaína fueron confiscadas durante una operación marítima de las Fuerzas Armadas en la zona económica exclusiva de Galápagos mientras eran transportadas en un semisumergible. Ubicado entre Colombia y Perú, principales productores de cocaína del mundo, Ecuador se ha convertido en un centro logístico para el envío de esta droga hacia Estados Unidos, Europa y Centroamérica. Las autoridades ecuatorianas han incautado 189 toneladas de droga este año. A la par de los decomisos, los asesinatos también han aumentado. Entre 2018 y 2022 los homicidios se cuadriplicaron hasta alcanzar el récord de 26 por cada 100.000 habitantes. Entre los retos del nuevo presidente Daniel Novoa están las numerosas bandas criminales asociadas a cárteles mexicanos y colombianos que operan en Ecuador. Daniel Novoa está en el momento 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 Gracias por ver el video.